2 Ahora sí, ahora sí comenzamos Buenas tardes, ¿pueses a Dante? Buenas tardes, Filipes Somos la banda Hakuryu Y espero que canten las canciones conmigo Te quiero escuchar acá ¡Vamos! 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 No es tan bonito, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Porque tú te cargas como el dominó Tu amigas, tu amigas, tu amigas Solo es amor Que se puede ser la tinta favora Aunque el amor Muchos sueños me tienen que salvar y morir Si tú no creces que eres total Solos usos me tienes que salvar y cantar Te unよother orgánico Aunque el amor Pero lo que se puede ser Mi amor No creces que eres total Pero lo que se puede ser Si tú no creces que eres total Tu amigas, tu amigas y 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 ¿Dónde escucho desde el norte? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedes guardar conmigo que todavía no me ha podido hablar! ¡Si tú quieres acción alcanzar y las estrellas tocar! ¡Vamos! 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 No volveré a buscar, no se me olvidó Paraíso fue el primero que nos cerró Llegamos adentro, un hombre dormido, rebájalo ¡Vada! Atrecemos con decisión, es de dejarlo por ti Difícil sienta sin perder Y cuando fíjense desvanecer Las heridas del corazón, en su pecho